Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Clash Royale, el día de hoy les traigo las mejores defensas para el barco de guerra. Si ustedes todavía no tienen muy claro cómo funcionan las defensas, qué cartas poner, qué cartas no poner, qué cartas funcionan mejor o qué cartas no funcionan para nada. Así que quédense hasta el final de este video porque explico todo a detalle y muy importante no olviden suscribirse a este canal, dejar su like y compartir el video con todos sus amigos. Sin nada más que decirles, ahora sí comenzamos con este video. Ah y se me olvidaba, tengo 294 puntos estelares así que pues no sé si ustedes quieren que haga un video como que gastándome tantos puntos estelares o mejorando no sé qué cartas al nivel estelar máximo, no sé. Entonces quiero que si ustedes quieren que les traiga ese video pues déjenmelo en los comentarios y si veo bastante apoyo pues voy a traerles ese video. Ahora siguiendo a lo que nos interesa, estamos acá en la guerra de clanes y vamos a irnos a nuestro barquito que por cierto vamos primeros y si ustedes quieren unirse a nuestro clan pues son todos bienvenidos. Tenemos unos cuantos cupos, somos 41 de 50 así que pueden unirse y pues acá todas las guerras pasadas las hemos ganado, hemos quedado en primer lugar en todas, en todas, en todas. Así que pues es un clan bastante activo, o sea la gente dona bastante, pueden ver acá que el primero nada más tiene 1133 donaciones así que pues la gente acá por donaciones no se queja. Así que vamos a ir a nuestro barquito entonces a ver qué defensas tengo y también vamos a chequear las defensas de nuestros compañeros, bueno de mis compañeros del clan. Bueno tenemos acá a Alejandro que tiene una mezcla de cartas bastante buena, recuerden que acá lo importante mucho es tener cartas que hagan bastante daño y que tengan bastante tanque. No van a salir siempre en el mismo orden pero siempre siempre van a salir atrás de la torre o en este caso atrás de esas cosas que no sé que sean pero que disparan bastante. Entonces pues este men tiene el leñador, tiene el MK, tiene la lanzafuegos que la lanzafuegos es una muy buena carta mucha y también tiene el ghostie. La verdad pues es un mazo bastante bueno porque por la otra línea o por la otra punta tiene el chispitas y en el centro tiene triple mosquetera más el caballero y recluta. O sea este yo creo que es una combinación bastante bastante buena, ok. Y pues acá vamos a ver a EK Fabrizio que también tiene una combinación, bueno, no sé mucha. O sea la verdad una combinación un poco extraña, nunca coloquen estructuras acá porque como les digo siempre les van a poner atrás de sus torres. Entonces pues ahí literalmente a menos que sea una ballesta que tiene bastante alcance pues no va a hacer mucho daño. Entonces este men tiene un cañón y tiene una torre tesla y tiene un globo. O sea tres cartas que literalmente no sirven para nada porque lo que nosotros necesitamos es que nuestras cartas defiendan, no que ataquen, ok. Entonces si me pones un globo, o sea el globo lo que hace es atacar a las torres enemigas. Y pues lo que queremos es defender, no atacar. También el cañón y la torre tesla es cierto son cartas de defensa pero son estructuras. Necesitamos tropas como MK, como PK, como el Ghostie, cartas bastante rápidas como lanzadardos que siempre apoyan desde atrás del todo. Y la máquina automáticamente tira lanzadardos atrás, tira el MK por delante y pues tanquea bastante bien. Y pues esas son las defensas que necesitamos para nuestros barcos. Pues vamos a irnos ya de una vez a nuestro masito, bueno nuestro disque masito que tenemos por acá. Por el centro tenemos al esqueleto gigante. Tengo el barril de esqueletos, ojo, 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 no es un globo, no son montafuercos. Ojo porque si lo destruyen bajan esqueletos y esos esqueletos sí que obviamente atacan a las unidades. Así que pues es una carta que aparte cuando explota hace daño, así que pues es una carta bastante, bastante buena. Que como que si te despistas, te puede despistar cuando saca los esqueletos, te puede despistar a las cartas. Y después la máquina te suele tirar una lanzafuegos que va a terminar de rematar a las cartas que se han despistado por los esqueletos que han salido por el barbaril. Así que es un barril de esqueletos, barril de esqueletos, perdón, yo dije barbaril de esqueletos, que pues en este maso cumple la función de defensa. No tanto de ataque, sino que de defensa. En teoría, tío sí tiene que morir, tiene que explotar, tiene que hacer daño. Luego sacar los esqueletos, que los esqueletos ayuden en la defensa. Pues porque cuando explotas salen como 15 o no sé cuántos esqueletos salen. Así que pues es una carta bastante, bastante buena. Por el lado derecho tenemos al MK con el Verdugo y dos dragones. Por el lado izquierdo tenemos al P.E.K.K.A., el Lanzarrocas, el Iwis y el Wizard normal. Así que es un maso yo creo que bastante, bastante bueno. Vamos a echarle una probada con Dreyoki con un maso rapidito. Vamos a darle partida con este y vamos a probarlo a ver qué tal es la defensa. Que la verdad pues en teoría debe ser bastante buena. Y bueno, vamos a irle, vamos a empezar de atrás. También es importante cuando ustedes atacan a los barcos empezar desde atrás. Porque cuando, bueno acá no tengo como que las mejores cartas. O sea, también para atacar no usen este maso mucho porque es malísimo. Ok, deben llevar golem, deben llevar maso bastante pesado. Porque tienen que empezar desde atrás. Porque cuando lleguen al puente van a empezar a salir cartas, ok. Así que bueno, ¿vieron, vieron, vieron? El MK hay en toda la cara, en toda la cara de nuestras cartas. Aparte al 14, recuerden eso también es importante. Las cartas, al nivel de cartas que nosotros las tengamos en nuestro, en nuestro maso normalito. A esas cartas van a salir acá. Y si ustedes tienen una carta al nivel 11, a esa carta la van a defender acá, ok. Así que pues también es importante eso. Pueden notar que el MK cayó de un solo y mató literalmente a todo lo que yo llevaba allí. Así que por eso chicos es importante que tengamos cartas que hagan bastante daño, ok. Vamos a tenerle esto por acá. A ver qué más. A ver, a ver, a ver, a ver. Pues en el verdugo, desde atrás de todo, bien, eh. Buenísima, buenísima. Vamos a seguir metiéndole más presión. Ola, es que cómo defiendo yo, mucha. Cómo defiende a mi bot. Increíble, cómo defiende a mi bot. Cómo defiende a mi bot. Esta, no, esta la pierdo, mucha, porque... Ahora con qué voy a atacar. Ok. Pueden ver que el verdugo, doble dragón, es un ciclo o unas cartas o un conjunto de cartas bastante bueno, mucha, ok. Vamos a tirarle esto por acá. Seguramente ahorita me tire el MK. Y notan que ya vamos gastando mis cartas un montón de veces y las tengo a muy buen nivel. Y es que le he bajado un poquito menos de la mitad de vida a la primera, mucha. Y eso que ya me falta 10 segundos para que termine la partida. Y esto cuenta como derrota para mí, ok. Así que este mazo bastante bueno, mucha. Este mazo bastante bueno, ok. Bueno, este disquemazo para defensa del barco es bastante, bastante bueno. Se lo recomiendo bastante. Si ustedes quisieren copiarlo, pues pueden hacerlo. Y así de fácil ustedes pueden ganar una victoria en defender barcos. Y aparte, obviamente les beneficia porque esto ya cuenta como un ataque del rival, ok. Gane o pierda, ya cuenta como un ataque. Y se le descontaría de los mazos que tiene acá. Y pues eso obviamente es un plus para nosotros porque no acumulan medallas. Y pues así es más posible que nosotros lleguemos primeros a la meta. Y si ustedes tienen alguna duda, algo que yo no haya explicado bien. O algo que ustedes no hayan entendido bien. Pues como siempre los debo acá abajito en los comentarios. Y nos vemos en un próximo video. Un chao. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.